Fabiana y la llave del saber La historia de hoy es Papelitos de la escritora argentina María Cristina Ramos Había una vez cuadernos, palabras, tableros, marcadores, niños y profesor Para Juanita, la alta, la flequita, la del rincón Enlazada en mi carta, aquí la envío Pero no es carta, que es un navío Que doblo en cuatro, que doblo en dos Barco, mensaje, papel de arroz Esta historia se origina en un salón de clase Cuando el profesor les enseña a los niños a escribir cartas Al encontrar un destinatario y al destinatario responder Las palabras cobran vida Esta era una carta florida de sorpresa Que venía firmada por Teresa Y no fue necesario que se fuera al verano Para que una respuesta volviera de Mariano María Cristina Ramos empezó a escribir para niños y niñas Cuando nació su primera hija Leerle a su hija a medida que iba creciendo cambió su vida Las diferentes lecturas provenientes de todo el mundo Alimentaron su deseo de escribir Hasta la próxima historia Ya sabes en dónde está la llave para entrar a una nueva aventura Biblorred te invita a cualquiera de las 19 bibliotecas públicas de Bogotá